Hola, soy Mauricio Calderón, director del corto Llamada Nocturna. Estás en el programa de la LUCIN para RMTV. El proyecto que escogimos es un cuento corto de Raymond Carver. A mí me pareció importante contar esa historia porque me podía identificar en ciertos puntos con ella. Incluso había algunas cosas personales mías, hay unas cosas personales mías en la historia. Y le quise dar el enfoque que yo leía en ese momento. Para mí siempre fue un drama y para mí fue muy importante tenerlo muy claro desde el principio para poder focalizarlo hacia donde yo quería focalizarlo. La producción se realizó en cinco noches. Fueron noches y fue muy pesado porque no dormimos en una semana. Y además estábamos cumpliendo todos multifunciones. Y no fue un corto muy sencillo de realizar. Digo, hay cortos más complicados, pero no fue demasiado sencillo por el nivel de, digamos, de requerimientos que había para la cámara y para la iluminación y el arte. Entonces, fueron cinco noches de producción, más la preproducción, más desmontar, como logramos hacer el corto. En la tercera noche, me parece, teníamos que hacer todos los exteriores del coche. Y esos exteriores del coche fueron complicados de realizar porque nos teníamos que subir a una camioneta, el equipo de cámara y yo, y con un chofer de taxi, con walkie-talkies, para estar siguiendo el coche por toda la ciudad. Nos desplazamos de la ocasión a otra. Y fue medio caótico por la comunicación, en realidad por falta de comunicación. Y también fue caótica una escena en donde el personaje principal va llegando al departamento y tiene que subir unas escaleras. Lo seguimos con Steadicamp. Y tiene unas luces arriba, que eran luces prácticas. Y lo más curioso es que estas dos escenas, que son las más difíciles de tirar, son las escenas que tuvimos que cortar. Todo el equipo me lo proporcionó a la escuela. Me dieron las camionetas de la escuela para transportar las cosas y contratamos al chofer de la escuela para que nos hiciera el favor de logísticamente mover las cosas. Y eso fue todo lo que... y las asesorías, por supuesto. Y en eso fue todo lo que la escuela nos apoyó. Pues que haya más muestras y que haya mejor curaduría en las muestras y que haya críticos, es muy importante que haya críticos y público crítico, que diga cuando no le gusta algo, porque es un buen medidor para el artista que luego puede llegar a ser muy autoadulación, puede llegar a caer en la autoadulación el artista. Entonces debe de haber un medidor. Si no te gusta lo dices y si te gusta también. Y que se tomen en serio la chamba, que hagan bien su preproducción, que hagan bien su producción y que junten equipo. Yo, gracias a Dios, tuve y sigo teniendo un equipo muy profesional y muy inteligente y muy talentoso de gente que hace sinergia y me ayuda a hacer mis proyectos y yo estoy muy agradecido con eso. Esa es la clave yo creo. Y por supuesto participar en festivales es bueno porque entre más gente vea el corto es mejor porque lo haces para la gente. Pero además los premios son buenos, te dan dinero. No se puede vivir fácilmente de arte y si te dan dinero pues está chido. Si te dan reconocimiento también porque puedes seguir trabajando. Pero te puedes perder en eso. Puedes creer que eres más chido de lo que eres y perder como el piso. Entonces yo creo que es importante también saber qué onda con eso. Yo pienso que la calidad siempre tiene que ser alta, lo más alta que se pueda. La forma de hacer las cosas tiene que ver con el fondo de la historia que estás contando. Y yo pienso que lo más importante es saber qué historia estás contando, tener un enfoque muy claro de por qué y para quién y cuál es el discurso que tiene. Y si tienes eso clarísimo, lo demás se va a dar. Mi cortometraje, Llamada Nocturna, ha estado en competencia en Morelia, Guanajuato, Bogotá y en una sección no competitiva del Festival de Guadalajara que se llama Short Top. Esto fue para la LUCIN y este es el avance. Espero que les guste. Gracias. 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 Gracias.